La conductora puertorriqueña Adamari López se rompe en su programa Un Nuevo Día. Saludos a todos mis queridos seguidores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. Estar al frente de un programa matinal como Un Nuevo Día requiere, además de mucho salero, ganas y talento, también sensibilidad, especialmente por la variedad de temas y entrevistas que se abordan. Esta semana un generoso Ferdinando Valencia ofrecía una charla con el espacio televisivo de Telemundo, donde compartía las últimas noticias del estado de salud de Dante, su bebé ingresado desde hace más de un mes. Desafortunadamente sus palabras no son lo que hubiéramos querido escuchar, pues el pequeño lucha por su vida minuto a minuto. Se le han hecho resonancias, se le ha hecho estudios y nos dicen que hay un daño muy considerable en su cabecita, explica destrozado el papá. Es un niño que constantemente día y noche va a requerir de medicamentos especiales, de observaciones especiales, estímulos, ejercicios y pues nos tenemos que mantener ahí. Un desgarrador relato que mantuvo al actor con lágrimas en los ojos durante casi toda la entrevista por las dolorosas declaraciones. Un sentimiento que llegó profundamente a su público y, por supuesto, a Adamari, que no pudo evitar romperse en directo. Con su voz rota, trató de mandarle todo su amor y cariño, además de la fuerza de las oraciones de todos que están con él y su familia. Estaremos en oraciones, porque las oraciones llegan y ayudan mucho para que uno pueda salir adelante. Expresó profundamente emocionada por haberlo vivido en primera persona. ¿Qué opinas del triste momento por el que está pasando Ferdinando y su esposa? Déjanos saber tus comentarios y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del espectáculo.